Hola chicos, soy CristianVega95 Y hoy vamos a hablar de un tema sobre mi serie de trenes favorita Thomas y sus amigos Pero hoy no lo vamos a hacer con Thomas con el cuerpo de un D2 Sino con el Thomas original con el cuerpo de un LNRJ23 O 585 O como quieran llamarlo, creo que así se llamaba, no sé Y este es el modelo en el que el reverendo Audrey basó a Thomas originalmente Y después lo cambiaron con E2, no sé por qué Pero bueno Y bueno Aquí están Aquí están El original Thomas el reverendo Audrey Lo hice en mi Primer Trackmaster 2 Thomas Que tenía Bueno Hasta que fue reemplazado con este Y nunca decidí qué hacer con él Así que decidí cambiarlo Y creo que A esto Y creo que ahora tiene una mejor vida De lo que era antes Cuando fue reemplazado Este letrerito que vieron al principio Era de un My first Thomas and Friends Fisher Prize Más de 18 años Y sí Esto lo imprimí Porque no me sentía capaz de dibujar un logo de Thomas perfecto Eso sí No decidí Mover Esto del My first Thomas y el Fisher Prize De los 18 años Así que Sí Déjalo así La verdad es que está bien Y ahora Este libro que ven aquí O mejor dicho Cuaderno Es Es Esto me guardo mis dibujos Y aquí Está el dibujo Del primer Thomas Del reverendo Basado en el En el dibujo original Ahí con el cuerpo de un LNR O LNR Que yo Solo llaman así J23 O 505 Es decir 5585 Ahí el pequeño logo de Thomas Y el 555 Este dibujo fue hecho el 6 de mayo de 2020 Ahí en 2020 me equivoqué Y casi pongo Y puse 2019 Y tuve que cambiarlo Y aquí está Su NW Su Número 1 Su escalera Ruedas Raíles Que son sus dos líneas Silvato Ventanas Joronera Techo Domo Chimenea Que está un poco Torcida Y cara Con cejas Normalmente no les agrigo Las cejas Sí Esto es todo lo que tengo que decir Por El aniversario de Thomas Por sus 13 Y bueno chicos Esto es todo lo que tengo que decir Por los Por el aniversario de los 75 años De Thomas Y sus amigos Nada especial Solo un dibujo Un modelo Y un letrerito Pero da igual Y bueno chicos Que nos veamos En la próxima La locomotora Favorita es El Lo es El lo es La locomotora útil Llamamos Pues ya Si es el El te ocupará Me equivoqué ahí Pero bueno Tomás es el mejor Y Tomás es el mejor Y no sé cantar XD Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!